Recientemente se estrenó la segunda temporada de equipo y la era de los magnimales en Netflix, por lo que en este video les vamos a contar de qué trata y cuál es nuestra opinión al respecto. Si eres nuevo con esta serie o no has visto la segunda temporada, ahora es el momento perfecto para que pauses el video, te vayas a maratonear la serie y luego regreses a este video, porque vamos a estar mencionando spoilers muy fuertes de ambas temporadas. Pero antes de empezar, queremos avisarles que nuestros directos en Twitch ahora son los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 7pm. Y de hecho, el día de hoy estaremos haciendo un directo hablando más a detalle sobre equipo, para que se den una vuelta a nuestro Twitch por si les interesa. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreyli! Para los no iniciados, tenemos un video review donde explicamos más la serie y hablamos más sobre la primera temporada, así que vayan a darle un vistazo, pero si no lo quieren ver, igual les contamos rapidito de qué va equipo. Esta serie de Netflix y DreamWorks es una extraña mezcla del mundo postapocalíptico de Hora de Aventura, con la escritura de Avatar y con todo el estilo callejero del hip hop y skate. Y así nacieron las chicas superpoderosas. En el mundo de equipo han pasado 200 años desde el apocalipsis después de que surgieran mutaciones en los animales que les dieron nuevas formas y la sociedad humana terminara en ruinas. Por ello, los humanos sobrevivientes se vieron forzados a abandonar la superficie y vivir bajo tierra. Es bajo esta premisa que conocemos a Kipo, una chica que vivió resguardada toda su vida hasta que un mono gigante atacó a su comunidad y se vio forzada a escapar a la superficie. Ahí conoce a sus nuevos amigos como a Wolf, Benson, Dave y Mondu, con los que emprende un viaje para encontrar un nuevo refugio y regresar con su familia. Después de muchos peligros como gatitos leñadores, serpientes rockeras y ranas mafiosas, Kipo logra encontrar la nueva guarida donde su gente vive, pero el villano de la serie es Carlemange. En español se llama Parlo Magno, pero nosotros vimos la serie en inglés, así que le diremos a Scarlemange. Los encuentra y termina secuestrando a todos los humanos. La temporada termina con el cliffhanger de Kipo anunciando que los salvará a todos sin lugar a dudas. Y ya, eso es todo. Este... ¿No estás olvidando algo? Ah, sí. Y también descubre que es mitad mutante y que puede transformar sus brazos en garras. Y ahora sí, vamos de lleno a contarles todo lo que pasa en la segunda temporada, porque, ujule, esta temporada está cargadísima de cosas. La temporada empieza justo donde se quedó el capítulo anterior, con Kipo persiguiendo a los guardias de Scarlemange, llegando a su guarida, salvando a su papá, derrotando al villano con sus poderes y brindando una era de prosperidad y paz para todos. Nah, no se crean. Intenta salvar a su jefecito, pero falla tristemente. Al final, esto no sirvió de mucho, excepto para que el papá le dijera convenientemente a dónde tiene que ir para aprender a controlar sus poderes de mutante. Así, Kipo y su pandilla van con unas cabras que hablan con el queso para que sean sus mentores. Porque... ¿Por qué no? La serie ya es rara como está. Tras una breve sesión de entrenamiento, Kipo se concentra y... ¡Ya está! Aprende a controlar sus poderes, así como así. ¿Hiervas dentro? No, nadie la necesita, está bien. ¿Hiervas fuera? También descubre que sus transformaciones mutantes pueden ir más allá y tiene la habilidad de convertirse en un megajabuar, con lo que podrá salvar a su familia de las patas de Scarlet Mange. Sin embargo, primero tienen que encontrar un ancla. No, esa no, Bob. Se refiere a un objeto que le recuerda a su humanidad para que sus instintos animales no le permitan deshacer la transformación. Personalmente, nos molestó que Kipo pudiera controlar sus poderes tan fácilmente. Al final de la temporada pasada, sus poderes apenas empezaban a salir y dos episodios después ya los tiene completamente controlados. Y este problema es algo recurrente a lo largo de toda esta segunda temporada, pues en esta los personajes siempre están hablando del miedo que tienen de que Kipo pierda el control y se quede como un megajabuar para siempre, pero realmente nunca la vemos batallar mucho con su lado animal para mantener el control. Esta tendencia a solo decir que puede perder el control de sus poderes, pero nunca mostrarnos realmente que batalla controlando sus poderes, le resta atención al conflicto que Kipo tiene durante toda esa temporada y por ello nunca sentimos que realmente estuviera en peligro. Siguiendo con los próximos episodios, los muchachines se van a buscar la guarida original donde vivieron los padres de Kipo, con esperanzas de aprender más de los orígenes de ella y así encontrar el ancla. Una vez en la guarida, la banda encuentra un diario de los padres de Kipo lleno de secretos y respuestas para los misterios más sabrosos de la serie. Con él, aprendemos que Kipo es un experimento de sus padres. Así, casual. Ellos estaban investigando cómo surgieron las mutaciones en los animales para poder encontrar una forma de revertirlas y volver a la superficie segura de nuevo. Sus padres, siendo unos científicos mega brillantes, encontraron cómo hacerlo, pero se dieron cuenta de que eso les quitaría la inteligencia a los mutantes, por lo que ante ese dilema ético decidieron no hacerlo. En lugar de eso, introdujeron genes mutantes en su hija, Kipo, para hacerla un híbrido entre mutante y humano y así crear una nueva raza que pueda sobrevivir y coexistir en la superficie sin sacrificar a los mutantes. Sin embargo, el efecto de estar embarazada de Kipo causó que su mamá también se viera afectado por los mutágenos, aunque ella se volvió parte mono en vez de jaguar. Con esto, se revela que la mamá de Kipo es en realidad el megamono que atacó al hogar de Kipo en la primera temporada y que está atrapada en esa forma. Este par de episodios nos encantaron porque finalmente se explicaron los más grandes misterios de la serie. Todo el trasfondo de la serie es realmente muy interesante, aunque hay que admitir que el que la mamá fuera el megamono fue bien predecible. Desde la primera temporada, donde Kipo la calmó con la canción que su papá le cantaba, ya estábamos teorizando que el megamono era su mamá, y en realidad lo único que estábamos esperando era que se confirmara. Siguiendo con la historia, después de estas fuertes revelaciones, Kipo finalmente encuentra su ancla, una foto de sus padres con ella de bebé. Es aquí que al ver el brazo peludito de su mamá en la foto, Kipo conecta los puntos y se da cuenta de que el megamono es ella. Después, Kipo observa a su megajefecita a lo lejos y ve cómo está bajo el control mental de Scarlet Mench. Ah, sí, también olvidamos explicar que tiene el poder de controlar a otros primates. Kipo estalla del enojo y se transforma en super mega saiyajin jaguar para vengar a su mami. No te lo perdonaré. ¿Cómo te atreves? Sobre el poder de Kipo, nos gusta mucho la idea de que se transforme en un jaguar gigante. Visualmente es bastante interesante y nos parece un poder que tiene mucho potencial para ser explorado de diferentes maneras. Lamentablemente, su diseño no fue tan impactante para nosotros porque el mismo Netflix nos spoileó su transformación con la miniatura de la serie. Gracias, tío Netflix. Pero fuera de eso, nos gusta mucho el concepto y a dónde puede llevar a la serie. Además, en lo personal, esa escena donde ve a su mamá y se enfada tanto que se transforma honestamente casi me hace llorar. Es que me sentí muy triste por Kipo. Imagínense, recién descubrió que su mamá muerta está viva pero está atrapada en el cuerpo de un mono gigante y para acabarla, hipnotizada por un chango loco. Pobre Kipo. De ahí, parece que Kipo al fin va a perder el control de sus poderes. Pero no, Benson le enseña su ancla y obvio esta vuelve a la normalidad como si nada. Mientras tanto, también se encuentran con los científicos de la guardia original de sus papás, quienes simulan ser amigables pero en realidad solo quieren usar a Kipo y sus poderes para derrotar a Scarlet Mench y después, cuello a ella y a sus amigos. Los científicos, Kipo y sus amigos hacen un plan para atacar a Scarlet Mench y derrotarlo antes de que se proclame rey de la superficie. Pero a Kipo le vale un pepino y se adelanta para salvar a sus papis antes de eso. Pero claro, la encuentran y Scarlet Mench la captura. Kipo, sin haber aprendido nada y empuñando el poder de la amistad, intenta hacerse amigo de él y hacerlo cambiar de opinión. ¿Les recuerda a alguien? Ante ello, Scarlet Mench la mira, lo piensa y le dice, bueno pues, y le cuenta toda la historia de su vida. No vamos a contarles todo su pasado porque el video se va a extender bastante, pero sí les podemos decir que en general nos gustó mucho su trasfondo. Scarlet Mench no nos había gustado tanto como personaje hasta ese punto. Se nos hacía un personaje muy equis que hasta parecía ser una copia del Joker. Es que no manchen, solo escúchenlo. Ahora sabiendo todo su trasfondo, queda bastante claro por qué hace lo que hace y sus motivaciones. Incluso, hace que hasta sientas lástima por él. Su historia hace un excelente trabajo dándole más dimensiones y profundidad a su personaje. Ya para el final de la temporada, se desata una gran batalla entre todos, en la que al final todos están a punto de morir por un charco de oro líquido que cada vez va subiendo de nivel más y más. Porque, bueno, ya saben, las cosas pasan y, pues, razones. Como el oro está saliendo de un arbolote, la única manera de salvar a todos es si Kipo se transforma en Mega Jaguar y usa todas sus fuerzas para tirarlo, pero su ancla se quemó, por lo que si lo hace se quedará transformada para siempre. A Kipo le vale y lo hace de todas formas, porque entre ser un gatote o que ella y todos sus seres queridos mueran, pues no está tan difícil la decisión. Transformada y con la ayuda de su Mega Mamá, Kipo intenta derrumbar el arbolote, pero fracasan. Entonces, de repente, la forma Mega Jaguar evoluciona a algo mucho más mutado. Kipo, Digibolza, Mega Jaguar, Kipo, Mon. Ahora sí, logran derrumbar el arbolote y salvar a todos antes de que sean sumergidos por el oro. Sin embargo, la humanidad de Kipo está perdida para siempre, hasta que sus amigos le cantan un buen cumbión y regresa a la normalidad. De una cosa se olvidó, te lavaste la cara y el mono no, te lavaste la cara y el mono no. Kipo regresa a la normalidad ya que sus amigos se convirtieron en su nueva ancla. La temporada termina con la doctora Emilia, la nueva antagonista de la serie, consiguiendo la clave para quitar las mutaciones de los animales y se arma con un pequeño ejército de humanos para retomar la superficie. Kipo se prepara para detener a todos los humanos sedientos de venganza y a la vez buscar una forma de que su mamá pueda dejar su forma de Megamono y volver a la normalidad. Al final del día, podemos concluir que nos gusta mucho en general el concepto de la serie. Con el mundo lleno de mutantes, los humanos al borde de la extinción, los experimentos que se llevan a cabo con los mutantes, cómo Kipo y su mamá son híbridos, el pasado de Scarlet Mensch y los científicos malvados. Con esta temporada, muchos cabos sueltos de la serie se atan y todo empieza a tener sentido poco a poco, haciendo a la serie y su concepto muy original e interesante. A pesar de ello, algo que nos gustaba mucho de Kipo eran sus misterios, como qué había pasado con su mamá, por qué Kipo tiene poderes o por qué el papá de Kipo conocía a Scarlet Mensch y lo llamaba Hugo. Sin embargo, estos y varios otros misterios se resolvieron en esta temporada, por lo que de cierta manera sentimos que ya no queda mucho más que descubrir. Por esto, creemos que la serie fácilmente puede terminar con la tercera temporada, con Kipo derrotando a Emilia y creando una nueva era de prosperidad y unión entre humanos y mutantes. Si bien todavía queremos ver la tercera temporada, ya no nos sentimos tan enganchados por la falta de misterio ni sentimos tanta intriga por el show. Lo único que queda pendiente por responder y que nos causa curiosidad, aunque no estamos seguros de que vaya a ser respondido, es por qué surgieron las mutaciones en los animales y qué las causó, ¿Y por qué son los humanos los únicos que no fueron mutados de forma natural? ¿Por qué no hay mega humanos? Nuestra principal crítica hasta ahora es que la historia se desarrolló muy rápidamente. En la primera temporada, el ritmo era bastante tranquilo, dejando que todo avanzara a su tiempo, mientras que Kipo y la audiencia iban aprendiendo más y más sobre la superficie y sus habitantes. Sin embargo, en la segunda temporada sentimos que todo se aceleró demasiado, revelando misterio tras misterio de la serie y haciendo que el avance personal en los personajes y el control de los poderes de Kipo se sintieran muy apresurados. Generalmente se critica a los finales por ser apresurados y cómo estos afectan a una serie, pero en este caso, toda la temporada se siente apresurada. Quisieron contar muchas cosas en muy poco tiempo. En lo personal, nos hubiera gustado que toda la segunda temporada se hubiera contado a lo largo de dos temporadas, y así poder tener más respiros entre revelaciones y darle más tiempo para ver a Kipo batallar con sus poderes. A pesar de todo, la serie sigue teniendo un arte increíble, animación excelente, personajes entrañables y un soundtrack genial. Todas esas fortalezas que vimos en la primera temporada siguen presentes en la segunda, por lo que estamos a la espera de ver qué más nos contará Kipo en un futuro. ¿Y qué hay de ustedes chicos? ¿Qué les pareció la segunda temporada de Kipo y qué les gustaría ver en una tercera? Cuéntenos todo en la parte de abajo en los comentarios. No olviden que ya tenemos activadas las memorias del canal, y si les gustó este video, demuéstrenoslo reventando el botón de likes, comentando y compartiendo con todos sus amigos. Los queremos mucho, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!